Buenos días, chicos. Estamos ahora conectados a una conferencia por Zoom para hablar sobre el amor y las relaciones saludables. Y tenemos el gusto de tener como expositores a Mercedes Bordes, psicóloga argentina, y a nuestro amigo Arón Nuez, psicólogo español. Esta conferencia es abierta para todos los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres. Y por favor les pediría que presten mucha atención. Vamos a establecer algunas reglas en general. Les vamos a pedir que hasta que empiecen las preguntas, intenten no conectar su cámara de video ni su micrófono de audio para que no haya interferencia. Entonces les damos la bienvenida. Seguramente estamos todos aplaudiendo y lo imaginamos. Se cae el Zoom y sanamos ya. Entonces, con mucho gusto, recibimos a nuestros ponentes y empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias Mercedes. Muchas gracias, Arón. Cuando quiera. Gracias, Juanfer. Bueno, gracias Mercedes por estar con nosotros el día de hoy. Gracias Juan Fernando por la presentación. Bueno, les quiero presentar a mi amiga colega Mercedes de Buenos Aires, que ha decidido compartir con nosotros una charla, un conversatorio, más que una ponencia. Hemos querido hacer, tanto ella como yo, hemos querido hacer algo un poco más cercano, más quizás informal podría ser la palabra, frente a estas exposiciones como muy estructuradas, con diapositivas y demás. Queríamos hacerlo un poquito más cercano para ustedes. Yo creo que el tema, Mercedes coincide conmigo que es un tema que a todo el mundo le llama mucho la atención, que a todo el mundo le gusta. Y a Mercedes pues como que le ha encantado la idea de que sea más cercano para ustedes. Y que bueno, que se sientan identificados más desde Mátete el pensar, ¿no, Mercedes? Mátete que pueda crear un momento para que pensemos juntos, perdón. Y bueno, que de alguna forma podamos hacer que cuando terminen la conferencia se replanteen algunas cosillas quizás de sus relaciones. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, yo en realidad les quiero agradecer muchísimo esta invitación, la posibilidad de poder compartir, gracias a Arón, gracias a la universidad que me da la posibilidad de poder participar de este espacio y de poder generar también espacios donde poder pensar juntos. Como decía Arón, hay algo que me entusiasma muchísimo de este espacio que tiene que ver con poder generar un espacio para pensar en conjunto. Probablemente de acá se lleven un montón de conceptos, pero en realidad se van a llevar un montón de preguntas, o esa por lo menos es nuestra intención. No generar una receta ni definiciones concretas, sino generar un espacio en donde lo que nos podamos es cuestionar, es preguntar, ¿no? De hecho, bueno, vamos a empezar Mercedes con la primera pregunta, que es la que supongo que todos, por lo que todos están aquí, que nos gustaría saber, Mercedes, desde tu experiencia, desde tu experticia, ¿podrías decirnos más o menos cómo construir, o cómo crees tú que se puede construir y potenciar una relación de pareja saludable? Bueno, en principio es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo creo que primero hay que pensar qué sería una pareja saludable, ¿no? Como empezar desde el comienzo, y yo creo que algo que suena muy básico, pero que me parece muy importante, es poder entender que en una pareja saludable hay dos personas que eligen estar juntas, ¿sí? Pero por la dinámica de esa pareja que es saludable, se habilita un crecimiento, una potencia, un enriquecimiento de cada uno individualmente y de la pareja en sí misma, ¿no? Yo creo que son parejas que funcionan a predominio, por ejemplo, del respeto. A mí me parece que el respeto es fundamental en una pareja saludable. Pero no solo el respeto en cómo me dirijo hacia el otro, sino el respeto en tanto yo entiendo que el otro es otro. A ver, ¿podrías explicar eso un poquito? Ahí voy, ahí voy. Cuando yo digo que el otro es otro, eso es algo que suena a algo como obvio, sí, la verdad que yo veo a otra persona y es otra. Pero poder entender la alteridad es realmente poder entender que el otro es otro. Es entender que el otro es distinto a mí. Es entender que el otro tal vez piensa distinto a mí. Es entender que el otro tal vez tiene otras creencias a las mías. Es entender que el otro puede hacer otras elecciones. Y esto no significa que uno en una pareja no tenga un montón de puntos en común, ¿sí? Porque uno cuando se enamora y elige estar con un compañero en general, hay un montón de puntos que hacen que uno sienta que hay puntos en común con el otro, que algo que comparten, ¿no? Que genera una unión. Pero creo que es fundamental dar lugar también a todo lo que es distinto en el otro, ¿sí? Hay como una creencia en general de que lo distinto no es bueno, ¿no? Es como todo lo que no tiene que ver con lo que yo pienso no es bueno. Y yo creo que justamente lo saludable en una pareja es la aceptación de eso distinto, ¿no? Y poder entender que es distinto y no necesariamente malo evita un montón de conflictos. Porque muchas veces se confunde. Pero ¿cómo aceptaríamos entonces que el otro es distinto, ¿no? Porque siempre, como que ese es el... En psicoterapia, como que cuando los pacientitos vienen justamente por problemas de pareja, ese es como el punto de quiebre, ¿no? El que la otra persona no piensa como yo, no actúa como yo, incluso en la convivencia. Ya cuando las personas ya en relaciones de pareja un poco más largas y ya están conviviendo, ya empiezan a haber esos quiebres. Fricciones. Esas fricciones entre justamente ser distinto. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo creo que primero hay que darle lugar, ¿no? Y hay que aceptar que realmente ahí hay algo de lo distinto que está generando cierta dificultad y fricción. Y de hecho yo creo que eso es positivo, ¿sí? Freud decía una frase que la decía de una manera mucho más linda, que como yo la voy a expresar porque él escribía hermoso, y él decía que cuando en una relación no hay ningún tipo de discusión, no hay ningún tipo de fricción, es porque hay uno que está pensando por los dos. Que haya fricciones porque las dos personas se entienden distintas es natural y esperable. Y a través de la negociación y de los acuerdos se pueden llegar a conclusiones en las cuales los dos puedan quedar conformes. Pero para mí esto suena medio como a lista, a checklist, a manual. A manual de vamos a hacernos una especie de acuerdos, ¿no? A mí me parece que lo importante en esto, que tiene que ver con la negociación y con la conciliación, tiene que ver con el diálogo y con la escucha. Y a veces decimos, yo lo escucho, y damos por entendido que escuchar es simplemente poder oír, y escuchar es realmente poder entender qué es lo que le está pasando al otro. Desde lo que yo pienso, pero también tomando que el otro puede sentir algo distinto. Y no solo eso, sino responsabilizándome de mis propias elecciones. Yo siento que hay algo que para mí es fundamental en las relaciones saludables, que tiene que ver con esto que vos decís, Aarón, que tiene que ver con la libertad. En una relación saludable, yo te elijo a vos desde mi libertad. Yo podría elegir a otras personas, digamos. Este sería como un posicionamiento, lo estoy como dramatizando para simplificarlo, ¿ok? Vale, vale, está bien. Es un poco más complejo. Es un poco más complejo, en realidad. Pero las relaciones saludables necesariamente se tienen que establecer desde la libertad, ¿no? Desde una autoconciencia, desde una autopercepción de libertad. Desde mi propio amor, desde mi amor propio, yo te elijo, pudiendo hacer otra elección, ¿no? Y la libertad tiene que ver también con poder abrazar y alojar eso distinto en el otro, que no significa que yo acepte cualquier cosa porque el otro es distinto, porque los límites tienen que seguir existiendo. Digo, si el otro tiene la costumbre de gritar y de contestar mal y insultar, que no es una costumbre igual, es una modalidad relacional, yo no voy a habilitar eso porque el otro es distinto, ¿sí? Pero si el otro tiene otras costumbres, tiene otras maneras de resolver, bueno, primero lo que voy a hacer es escuchar. Y vamos a ver, entre lo que yo siento, digamos, todas las herramientas con las que yo cuento y las herramientas con las que cuenta el otro, ¿qué es lo que se puede construir? Pero sí hay algo que a mí me parece muy importante marcar, es que los vínculos y las modalidades vinculares se generan entre las personas, ¿sí? No es algo que trae uno que necesariamente se conjuga con lo que trae el otro, es lo que se va produciendo en la interacción entre esas dos personas, ¿sí? Y yo creo que por eso es tan fundamental esta cuestión del respeto y de la libertad. Porque si yo escucho al otro, desde el respeto, desde la libertad, que implica también mi autovaloración y la valoración del otro, probablemente la manera de conciliar y de encontrar resoluciones a los diferentes conflictos sea positiva. ¿Se entiende? Sí, pero dijiste algo ahí que me pareció muy interesante, Mercedes, hablabas como de no aceptarlo todo, ¿no? De hecho, claro, uno cuando entiende como respeto, aceptar las diferencias del otro, hay un límite, ¿no? En esas diferencias. ¿Cuál dirías tú ahí, Mercedes, que es ese límite? En la aceptación, justamente. Yo creo que el límite en la aceptación va a estar dado por múltiples factores, ¿no? Y creo que también en este caso es como difícil generalizar, porque estamos hablando de vínculos de pareja y hay cosas que son inaceptables para una relación saludable, creo que el límite tiene que estar dado por algo muy básico y tiene que ver con el bienestar. Con el bienestar y el autocuidado. Si uno elige con responsabilidad y con cuidado hacia el otro y cuidado hacia uno mismo, uno va a encontrar el límite entre lo que hace bien y lo que hace mal. Una pareja saludable no necesariamente va a implicar momentos dolorosos o de dificultad, ¿sí? Pero no puede estar sostenida en eso. Claro, pero sí es parte de, o sea, sí tenemos que aceptar que también, bueno, hay altibajos, ¿no? Una parte del amor cuando se generan esos conflictos justamente es que, bueno, pues que haya alguna discusión, algún malestar, y que también yo entiendo o creo que forma parte de la relación. O sea, ver que algo va mal no implica que la relación sea mala, ni mucho menos. Bueno, implica que hay un conflicto y que, bueno, que tiene que ser resuelto, ¿no? Claro, pero una cosa es que haya un conflicto, que se generen diferentes conflictos, que además da la posibilidad de seguir construyendo, ¿no? Porque también hay que desmitificar, como vos decís, Aarón, el tema de los conflictos y las diferencias. Porque posibilita generar soluciones entre esas dos personas que sean potenciadoras, que generen algo distinto, pero mejor, ¿no? Positivo. Pero a lo que voy yo no es al hecho de que no haya conflicto, sino que hay relaciones que se terminan sosteniendo a predominio del conflicto. ¿Y qué se tiene que ser un límite? Que eso es lo que ahora creo que se va conectando un poco con esto de las relaciones tóxicas. Había ahora mismo como un concepto ahí de la toxicidad, ¿no? De relaciones tóxicas, que supongo que también hay en Argentina. Estará como, no sé si en auge, en moda. Pero ahora se habla mucho de relaciones tóxicas. El tóxico, la tóxica. Para ti, Mercedes, ¿qué es eso de una relación tóxica? Mira, en principio a mí me gustaría como hacer una diferenciación. Yo no sé si existen personas tóxicas, ¿sí? A ver, sí. Existen personas con rasgos de personalidad muy complejos, existen psicopatologías, pero no estamos hablando de eso. Sí, sino relaciones generales que ahora se usan mucho en términos de la tóxica o el tóxico, ¿no? Sí. A mí en ese sentido me gusta más pensar que lo que se puede generar son dinámicas tóxicas entre las personas, ¿sí? Son relaciones que se convierten en tóxicas. Es una interacción que resulta dañina para esas personas. Y eso también es una construcción. Algo así como que no existen personas tóxicas, sino comportamientos tóxicos en la pareja. Sí, existen comportamientos tóxicos en la pareja. Y existen emociones, en realidad son comportamientos atravesados por emociones, ¿sí? Que terminan generando una dinámica relacional, que termina instaurándose como dañina. En ese sentido, tóxica, ¿no? La palabra tóxica se volvió como un poco marketinera en este momento. Sí, ¿no? Como que muy marketing al tema de la toxicidad, ¿no? Y además es muy difícil porque es como, acá se dice mucho, este dicho es como una bolsa de gatos, ¿no? ¿Qué es una relación tóxica? Puede ser un montón de cosas. Hay un montón, se pueden constituir un montón de dinámicas que resulten tóxicas, no funcionales, dañinas en una relación. En general, bueno, son relaciones que se dan a predominio de emociones negativas, como por ejemplo el control, la posesión, Los celos. Los celos. Y son relaciones que a diferencia de las anteriores, que como decía, se dan desde la libertad, ¿sí? Se dan desde, en general, ¿eh? En general. Se dan desde una modalidad vincular que está más ligada a la dependencia. Yo no te elijo porque soy libre, porque puedo estar sin vos, sino que yo te elijo porque te necesito. Y en realidad, inconscientemente, en general, se sostienen desde una idea en donde el otro vendría a suplir las carencias afectivas que yo no puedo gestionar. ¿Sí? Eso es de un lado. Y del otro, muchas veces ocurre que justamente por este ofrecimiento estoy con vos a toda costa porque te necesito. hay alguno de los dos que queda posicionado en un lugar más bien de objeto, ¿no? En donde termina anulado. Muchas veces. Y eso abre la puerta, ¿sí? Abre el terreno a que empiecen a aparecer conductas y modalidades de interacción a predominio, por ejemplo, de los celos, a predominio del control, a predominio de la descalificación, muchas veces. Muchas veces a predominio. Sometimiento. Manipulación. En donde yo creo que la gran variable que sostiene eso, ¿sí? Es que hay alguno de los dos que queda en lugar de objeto y hay una voluntad sobre la otra. Yo lo que quiero, lo que a mí me parece importante decir cuando hablamos de relaciones tóxicas, a mí me gusta salir un poco de la palabra víctima y victimario, pero solamente para pensar, ¿sí? Que es una relación que probablemente no se da así desde un comienzo. Es una construcción. ¿Sí? Es algo que se va construyendo vincularmente. Distinto es, y también quiero hacer una diferenciación con las relaciones violentas, en donde hay una producción violenta establecida en el tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de otro tipo de relaciones. Eso requeriría otro abordaje. Aquí estamos hablando de un tipo victimismo emocional, ¿no? En este caso. Que también está muy de moda la palabra esta de la víctima, ¿no? Se hace la víctima. Se hace la víctima. Se hace la víctima. Que era como el, esto estamos hablando de un tipo de victimismo emocional, ¿no? No, porque no me escribes o yo te escribo y tú no me respondes. No, siempre en el de la otra persona que se hace la víctima para que, digamos, en este caso, el otro vaya detrás de ella, ¿no? Claro. Ahí lo que vos estás diciendo... ¿Qué te pasa? No me pasa nada, ¿no? Eso lo hemos vivido todos cuando tu pareja te dice ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Ya está asumiendo ahí el rol de víctima para que uno vaya como detrás, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de victimismo, ¿verdad? Totalmente. Y además con lo que decís traigo algo que era, que me parece muy importante que en general se da en este tipo de configuraciones, en general, y es esta cuestión del control. Esta necesidad de controlar al otro que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Yo no puedo tampoco, no puedo asumir a mi libre, pero tampoco puedo asumir en el otro su propia libertad. Necesito estar todo el tiempo controlando qué es lo que el otro hace y cuando yo lo estoy controlando es porque también lo estoy ubicando en un lugar de objeto. Porque yo, ¿cómo controlaría si no a una persona? Bueno, ahora mismo te cuento, Mercedes, lo que acabas de decir me da la pista del control. Ahora mismo se hace mucho a través de estos dispositivos. Es tremendo. Algo que ha cambiado mucho en terapia, ¿no? Cuando yo estaba ahí con Maga, se generaba que la confianza estaba empezando a basarse justamente en el tener la contraseña del celular del otro. O sea, digamos que estos dispositivos ahora es como el control total del otro. Yo incluso he llegado a escuchar mándame ubicación en tiempo redal de dónde estás tú ahora mismo para saber dónde está la otra persona. O sea, yo creo que el control se está empezando a generar a través de las tecnologías, ¿no? Porque hay algo que parte necesariamente de algún tipo de dificultad personal en el cual se crea la fantasía de que uno puede tener el control absoluto del otro. ¿Sí? Pero si yo asumo esa posición, yo estoy anulando al otro en su libertad. Claro. Y eso, a nivel psíquico, tiene un impacto muy fuerte. O sea, que en realidad, tú dirías que, por ejemplo, no haría falta, si nos basamos en el compromiso una relación saludable, ¿no? Volviendo un poco a lo de las relaciones saludables, ¿tú crees que no sería positivo para llevar una relación saludable justamente el control de los celulares? Por ejemplo, el, si tú me amas, tengo que tener tu contraseña del móvil. Primero ya, eso, fíjate cómo me lo estás enunciando. Vos mismo me lo estás enunciando en una relación en donde lo que me estás diciendo es, si me amás, me tenés que dar tu contraseña. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el amor? Yo sé qué pasa, yo sé qué pasa. Estoy llevándolo a la pregunta, ¿no? Para cuestionarnos esto. Me parece que esto es algo que hay que cuestionar, porque me parece que el amor no pasa por si yo te entrego el control sobre mi intimidad o no. Lo saludable es que haya espacios para compartir y que haya espacios de intimidad también. Si no, de verdad, hay como una intrusión y no hay borde, no hay límite entre uno y otro. Y termina siendo una relación de sometimiento. Y fíjate vos cómo suena a manipulación. Claro, si me amás, dame tu corazón. Si me amás, me tenés que, tenés que, tenés, si me amás, tenés que salir de tu límite y darme parte de tu intimidad. Claro. Claro. O sea, sí, como que es ya el sometimiento de la otra persona. Para que, o sea, para que yo entienda que tú me estás amando realmente, tienes que darme, en este caso, pues tu móvil. Es que me generó esa pregunta porque, como hablaba de las relaciones de dependencia, los celos, se me viene, ¿no? Como la pregunta de qué pasa con esas relaciones Mercedes que se basan justamente en la dependencia, en la dependencia de un otro. Es que, bueno, justamente nombras los celos y me parece un claro ejemplo para seguir preguntándonos y cuestionándonos algunas cuestiones que tal vez tenemos muy instaladas culturalmente como los celos. Hay un mito muy grande alrededor de los celos que dice, ay, él me cela porque me ama. ¿No? Y habría que preguntar, preguntarnos si él te cela porque te ama o ella, ¿no? No lo vamos a poner en cuestiones de género. O si en realidad lo que se juega a través de los celos es la necesidad de controlar al otro y no el amor. Me parece que el amor va por otro lado, ¿no? Y me parece que justamente cuando se arma una relación de dependencia aparece esta idea de la posesión. Porque yo te necesito. Estoy hablando como de conjeturas e hipótesis que por supuesto son inconscientes y que por supuesto son muy difíciles de gestionar porque se arman en una trama vincular también. Claro. Entonces, a mí me parece también que es importante notar cómo estas relaciones que se basan en la dependencia muchas veces se terminan convirtiendo en compulsivas y en tener rasgos adictivos. ¿Cuántas veces uno ve estas relaciones en donde hay alguno de los dos que tiene mucha dificultad para poder terminarlo? ¿No? Y cortan y vuelven y terminan y vuelven y terminan y vuelven y vuelven y vuelven y hay algo de lo compulsivo ahí y de la repetición que yo creo que tiene que ver justamente con esta cuestión de la dependencia. Porque en la dependencia no hay lugar para un intercambio para un ida y vuelta. Yo te doy vos me das. Claro, porque el dependiente el dependiente siempre estaría solo como que esperando del otro. Claro, hay una voluntad por sobre la del otro. Y además vamos a armar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vos a mí, o sea, yo siento que necesito del otro. ¿Sí? Porque me da y sacia las carencias afectivas que yo tengo. Entonces, yo, él, a mí, yo no me voy a posibilitar mostrarme como soy por temor a perderlo. Entonces, yo voy a intentar acomodarme a lo que creo que él quiere porque si él se va, ¿sí? Yo no puedo. Me muero, ¿no? La expresión esta de si me dejas, me muero, ¿no? Me muero, si me dejas, me muero. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces en este tipo de relaciones hay alguna de las personas que se termina anulando, termina cambiando sus propias características de personalidad, termina de pertenecer a los espacios sociales que les gustaba, deja de hacer actividades que disfrutaba, pierde los cambios de sus intereses. Porque al otro a lo mejor no le gusta, ¿no? Sí. Y eso realmente tiene un impacto subjetivo muy, muy fuerte. A mí me parece que, yendo como a lo básico, es importante decir que las relaciones tóxicas son muy dolorosas. Son muy dolorosas. y que esto que estamos diciendo nosotros muchas veces dentro de la dinámica es muy difícil verlo. Nos pasa, creo que les debe haber pasado a todos los que nos están escuchando y seguramente a vos también, Aarón, que vemos a nuestro alrededor relaciones que se sostienen por mucho tiempo en estas dinámicas y uno ve sufrir a esas personas. Y ve sufrir al otro y es como que algo también que se ha creado mucho también que a veces como que también es esta parte del autocuidado, la introspección que es el hecho de cuando uno es capaz de darle consejos al otro sobre sus relaciones amorosas y dice no, es que esa persona no te conviene, eso está condenado al fracaso y sin embargo uno mismo cuando tiene que justamente trabajar con estos comportamientos tóxicos, con esto que nos está señalando a otro que se anula a sí mismo al final como que no lo ve, al final uno es capaz de verle siempre la joroba del otro pero no la joroba de uno mismo. Incluso lo que me dice me somete también o no, como que se me viene otra pregunta también que estoy seguro que todos los que están aquí todos mis alumnitos lo habrán pensado en algún momento que es como la persona esta que busca constantemente vivir una y otra vez la misma relación en plan esta frase tan típica que alguno de ustedes ha dicho que incluso seguro que yo seguro que tú también Mercedes de que otra vez me enamoré de otra vez lo mismo otra vez lo mismo me enamoré de una relación condenada al fracaso ¿no? ¿qué nos podrías decir sobre esto? Es que en realidad uno ama y uno elige a los otros significativos desde lo que uno es desde lo que uno pudo ir construyendo en su personalidad desde su historia con lo cual el modo el modo de elegir va a estar totalmente no voy a decir determinado porque no está determinado pero sí condicionado ¿sí? por quién soy yo con mis heridas con mi neurosis ¿sí? con mis puntos ciegos con incluso los conflictos que yo puedo tener de personalidad si yo tengo cuestiones a trabajar en relación a la autoestima y al narcisismo serias probablemente vaya a proyectarme en una relación en la cual yo ubique al otro como quien me pueda dar eso que a mí me falta ¿sí? por eso a mí me parece y esto lo quiero rescatar como un halo de optimismo dentro de algo tan realmente serio y doloroso como son las relaciones tóxicas para quienes las viven y es que yo creo para todos los que estén por ahí con sus relaciones tóxicas presten mucha atención ¿ya? sí es muy doloroso es muy doloroso y se escucha en consulta realmente el padecimiento que genera porque en general para entrar en una en general en general no siempre para entrar en una relación de este estilo hay cierta cuestión en relación al narcisismo en relación a la autoestima que ya está socavada y este tipo de relaciones lo que termina siendo es generar mayores dificultades y una creencia incluso de culpa de autocastigo en donde la autoestima se va empobreciendo muchísimo más y bueno mi halo de optimismo tiene que ver con que yo creo que atravesar este tipo de situaciones y realmente poder superarlas que es lo más difícil yo creo que lo más difícil en este tipo de relaciones es realmente poder tener el momento y la fortaleza de decir esto no me hace feliz esto no me hace bien yo puedo otra cosa ¿sí? yo puedo construir otro tipo de vínculo yo me merezco otra cosa ¿sí? lo que podría en un segundo tiempo perdón ¿y cómo podría uno darse cuenta de eso? ¿cómo puede decir uno ya cuando está inmerso en estas relaciones tóxicas ¿no? ¿cómo puede decir uno basta? no quiero que se repita ¿no? como el día de la marmota uno hay otra vez vivir las mismas relaciones ¿cómo podríamos nosotros desde esta introspección darnos cuenta de que queremos decir basta ¿ya? ya me cansé de este tipo de relaciones ya me cansé de este tipo de chicos tipo de chicas ¿cómo uno se da cuenta y cómo avanza? bueno yo creo que primero es ser consciente ¿no? es todo un proceso ya poder decir bueno encuentro cierto patrón que se repite eso ya me parece algo muy valioso que implica una cierta conciencia por lo menos de que hay algo que me está haciendo repetir algo que para mí es es fuente de sufrimiento por ejemplo ¿qué patrón se puede estar repitiendo? y hay un montón hay un montón por ejemplo personas que terminan en relaciones de mucha posesividad por ejemplo personas que eligen relaciones o establecen relaciones en las cuales siempre termina habiendo algún contenido en relación a la infidelidad al autoritarismo hay un montón al control a los celos a la celotipia pero justamente por eso para mí por eso para mí son una puerta para poder conocerse para poder para poder pensarse a sí mismo y poder descubrir qué es lo que le está pasando a uno también que eligió esa relación ¿no? no desde la culpa porque la verdad es que es que a todos nos puede pasar a todos nos puede pasar que terminemos en una relación con ciertas características tóxicas ¿no? pero sí me parece interesante poder pensar ¿qué hubo de cada uno en esa relación? ¿no? ¿cuál fue la vulnerabilidad de uno puesta ahí? por ejemplo si yo si yo me por ejemplo vamos a poner un caso clínico ¿ya? me ha pasado varias veces en consulta de personas que habían atravesado relaciones muy conflictivas muy dolorosas muy ligadas al control en donde habían terminado sometidas a cuestiones de manipulación muy seria y justamente lo que les hacía obstáculo para poder salir de ahí era esta cuestión de dependencia tan instalada ¿no? entonces cuando finalmente después de un gran proceso pudieron como darse cuenta y hacer consciente esta cuestión en relación a sentir que necesitan del otro para saciar sus necesidades emocionales la pregunta fue bueno ¿y por qué vos te sentís tan en falta? ¿por qué vos como persona sentís que necesitas de un otro para completarte? ¿por qué le tenés tanto miedo a la soledad? porque hay que hacer una diferenciación entre la soledad y la desolación ¿no? la soledad tiene que ver con un espacio en solitario que incluso puede ser fuente de mucho disfrute ¿no? la desolación es este anhelo de un otro porque sin un otro uno no puede porque se siente en una posición se siente en falta siente que hay es como si casi casi en algunas configuraciones se termina armando en donde sienten que hay algo propio que ya está mal dado ¿no? entonces hay que trabajar mucho en en el autoestima y en el amor propio muchísimas veces y por supuesto que hay cuestiones familiares y que hay cuestiones históricas y que hay cuestiones de patrones que uno fue aprendiendo que quedan instalados y que tal vez culturales ¿no? culturales culturales desde ya porque no nos olvidemos que nosotros nacimos por lo menos yo y vos también en la época en una cultura en donde por lo menos yo todas las novelas que veía de chica eran mujeres que se la pasaban llorando y sufriendo Disney incluso sin irnos más lejos nosotros somos la generación Disney que crecimos con la princesa que siempre era rescatada y como que esos patrones poco a poco están cambiando pero que sí que siguen en muchos casos instaurados aunque ha cambiado sí que siguen creo que existiendo patrones en los que la gente siente que es dependiente de un otro y lo que tú decías con respecto a la soledad el plantearse ¿por qué no puedo estar sin un otro? hay gente que es realmente dependiente ¿no? de necesitar como el famoso mito este de la media naranja ¿no? de que nosotros somos como una media naranja incompleta y que vamos constantemente buscando a la persona que nos complete es como que algo que se ha quedado ahí eso es tremendo a mí me parece una metáfora muy fuerte esa de la media naranja ¿no? porque yo estoy totalmente de acuerdo en que es hermoso el amor es hermoso construir una pareja saludable pero no desde la necesidad de un otro que venga a completarte es como si te faltara la mitad y vos necesitaras para rodar y para servir a un otro y eso ya te ubica en el momento en que vos elegís al otro en un lugar de falta distinto es poder decir yo me siento bien conmigo yo me quiero yo sé lo que valgo yo puedo estar sin un otro pero incluso pudiendo elijo estar con el otro porque me hace bien porque me valora y porque yo también valoro un montón de cosas en el otro ¿entendés la diferencia de posición? y en ese sentido siento que bueno hay toda una cultura del amor romántico hay un montón de literatura para que busquen alrededor de eso que tiene que ver como muchas veces hay un montón de prácticas alrededor de la idea del amor que culturalmente se nos fueron inculcando como un deber ser y en realidad escondían como bueno cierta lógica en donde alguno quedaba un poco sometido una princesa en un castillo que necesita que alguien la rescate un príncipe azul y las novelas en las cuales todos terminaban llorando durante siglos con personas que las maltrataban pero que eran lo que ellas necesitaban y hoy por suerte me parece que se están abriendo otras líneas de pensamiento que me parece que pueden ser más respetuosas con las propias individualidades y necesidades de cada uno y con entender que además a cada pareja hay que pensarla desde cada pareja cada pareja de verdad es un mundo y diferente ¿no? diferente y el amor no tiene una sola forma el amor va tomando la forma que va encontrando la interacción de esas dos personas que se eligen ¿no? en sus diferentes etapas porque no es lo mismo el enamoramiento que es lo que ocurre en un comienzo en general son los primeros seis meses en donde el otro es perfecto es completo me hace feliz cuando la pareja va madurando y uno va empezando a elegir al otro incluso con las cosas que tal vez nos cuestan un poco más de aceptar y asimilar que son las que requieren mayor esfuerzo y un desafío o el querer cambiar al otro yo siempre he visto también eso un poco en amigos por ejemplo que es como que siempre el pensamiento a lo mejor amigos que les gusta salir de fiesta eso es muy típico sobre todo en la gente joven que se conocen cuando ya se conocen chicos o chicas se conocen y ya pues al chico a lo mejor le gustaba mucho salir a Patria Forum que son sitios que están por aquí en Arequipa y ya cuando lo conocen se han enamorado justamente en Macarena y luego como que la chica empieza a pedirle al otro pues ya deja de salir los fines de semana con tus amigos porque bueno o porque lo cela o porque ya como que no le gusta tanto también es cierto que se empiezan a construir otras cosas y a lo mejor uno el fin de semana en lugar de apetecerle pues emborracharse con sus amigos en el bar pues quizás ya le apetece más pues estar con su pareja viendo pues Netflix lo que sea pero si es cierto que yo he oído el discurso de bueno pero es que cuando me conociste me conociste de fiesta o sea me conociste sabiendo que me gustaba salir con mis amigos que me gustaba este juerguearme todo el sábado y ahora empiezas a pedirme que no salga ya al final hablamos ahí otra vez ¿no? de la aceptación del otro cuando ya tú me conociste que es algo que yo siempre creo ¿no? o sea tú cuando conoces a la otra persona cuando tú lo conociste ya era así ¿por qué nos obsesionamos tanto en querer empezar a cambiar al otro? si tú me conociste pues siendo fiestero si me conociste siendo este coqueto por ejemplo o si me conociste siendo de tal forma que los fines de semana me gustaba pues hacer pues no sé senderismo con mis amigos ¿por qué intentas ahora que todo eso sea diferente? o sea una expresión que yo tengo es tú ya sabías lo que compraba eso es un poco lo que yo decía cuando cuando te marcaba esta idea de que el otro es otro y hay que aceptar la alteridad ¿no? hay que aceptar que el otro tal vez tiene otras costumbres ahora ahora si hay algo de eso que por lo que sea termina empieza a generar cierta incomodidad está bien plantearlo está bien poder conversarlo ¿sí? y está bien también poder escuchar qué le pasa a esa persona que quiere seguir saliendo y qué le pasa a esa persona que tal vez hay algo de esto que le inquieta pero no estaría bueno que alguna de las dos personas deje de invalidar lo que le pasa o lo que quiere hacer si tal vez lo que se pueden encontrar son acuerdos porque las cosas como vos decías también pueden ir cambiando los intereses pueden ir cambiando ¿sí? pero sí me parece fundamental respetar que el otro tiene libertades y respetar que esas libertades también se pueden condensar en otras maneras de ser en otros intereses y hay que respetarlos Bueno Mercedes para ir como un poco cerrando para dar paso a las preguntas sí me gustaría que cerraras un poquito como no me gusta eso de los tips porque como decíamos al principio que diríamos que fuera algo más como vemos que no se puede dar a todo el mundo pero si tú nos dijeras ¿cómo es posible algunas recomendaciones de tener una relación saludable? ¿tú qué dirías en qué se basa una relación saludable versus una relación tóxica? Bueno como decía yo creo que tiene que ver con una posición en la cual uno respeta la libertad de uno y la del otro y elige desde ahí creo que tiene que ver con el respeto y con el respeto a que el otro es diferente y con la aceptación de lo diferente del otro creo que tiene que ver con la confianza con el respeto creo que tiene que ver con el diálogo creo que tiene que ver con la tolerancia creo que tiene que ver con que entre los dos haya una modalidad vincular que contemple que el otro valora las características presentes en su pareja y tiene que ver también con un deseo genuino de construir y de compartir porque eso también me parece como muy importante que haya un crecimiento individual pero que también pueda ir habiendo un crecimiento como pareja Genial Mercedes me parece maravilloso antes de empezar con las preguntas Mercedes hay un autor que me gusta mucho que se llama Marwan no sé si lo conocerás si no te lo voy a te lo voy a presentar si no bueno pues él tiene unos libros muy bonitos de poesía y bueno justamente ayer lo estaba leyendo con esto de del amor y rescaté un poema que él tiene que me gusta mucho que es justamente sobre el amor y antes de cerrar y empezar a pasar con las preguntas que estoy seguro que te van a preguntar muchas cosas quería leerles nos van a preguntar muchas cosas a los dos nos nos como interacción claro este bueno y quería leerte bueno para ti para todos los que están los que están escuchándonos ahora les quería leer este poema como para cerrar esta primera parte y ya pasar a las preguntas vale el poema de Marwan se llama se titula El amor y en el párrafo está un extracto de Lope de Vega que dice que quien probó el amor pues lo sabe el poema dice así el amor no llega cuando quieres tampoco si lo fuerzas no viene haciendo ruido no deja nada igual no pide permiso para entrar y lamentablemente tampoco para irse no cree en ciertos cuentos no es lo que nos venden porque el solo no basta no duerme en todos los cuerpos que frecuentas ya nos gustaría y también nos gustaría que curada todo y nos salva incluso de nosotros mismos que hiciera la pasión un frasco inagotable cobrar el milagro del golpe y para siempre el amor jamás ensucia nada y no es él quien llena de fantasmas la cabeza de los hombres quizá es su pérdida pero no él nunca es él ya sabes lo que es como dice el título quien lo probó ya lo sabe me parece hermoso porque rescata mucho al amor muchas cosas del amor como concepto bueno chicos nos gustaría que ahora pasáramos a la parte de las preguntas y que por favor vayan preguntando y Juanfer aquí si haznos ahora de moderador para las partes de las preguntas tanto para mí como para Mercedes sobre las inquietudes que vayan teniendo sobre el amor justamente vale Fer muy bien muy bien entonces no sé si me escuchan creo que sí vamos a empezar con las preguntas yo estoy acá leyendo el chat y bueno han hecho bastantes comentarios ha estado bien bien motivadora la conferencia les felicito ya pero no tenemos ninguna pregunta hasta ahora yo quería de repente hasta que los chicos planteen alguna pregunta de repente plantear una yo aunque Jimena Jimena levantó la mano si puedes prender tu micrófono Jimena o tipear la pregunta acá hay una pregunta de Alexandra una pregunta ¿cómo saber si es amor o obsesión? y esta es esta es buena pregunta los chicos andan como que bastante en eso ¿no? es buena pregunta Fer para si quieres que ellos pregunten les puedes activar tú mismo el micro ¿vale? tú eres el que puedes activar y desactivar sus micrófonos ¿vale? muy bien vaya ya te preguntaron repite la pregunta Fer por favor sí el tema que a los chicos les interesa saber cómo distinguir entre amor genuino verdadero o un proceso más patológico como una obsesión ¿no? bueno es una pregunta muy interesante es una pregunta muy interesante porque creo que es el kit de la cuestión creo que lo difícil cuando uno está de verdad creo que lo difícil cuando uno está inmerso en una relación así es realmente poder darse cuenta que está en una relación así y yo creo que tiene que ver cuando uno empieza a percibir que esa relación nos está generando en exceso angustia nos está empobreciendo nos está generando inseguridades nos está generando incluso miedo muchas veces de hacer algún tipo de comentario o pregunta tenemos mucho temor a que el otro nos deje entonces nos sometemos a situaciones que se repiten o de repente determinados indicadores como pueden ser el exceso de conductas de control ¿no? estoy diciendo cosas como muy heterogéneas y muy distintas porque porque la realidad es que va a depender mucho de cómo se establezca cada relación ¿sí? pero fundamentalmente yo creo que que lo que tiene que ver con las emociones tiene que ver con que es una relación que no está potenciándote que no está generándote un bienestar que no no te está haciendo sentir bien sino que todo lo contrario te está haciendo sentir insegura estás desconfiando de vos misma podés sentir culpa incluso de lo que sentís confusión angustia mucho dolor miedo a la pérdida ese tipo de sensaciones ¿sí? pueden estar asociadas a este tipo de relaciones me parece muy difícil poder dar como un manual exacto me parece que es un proceso también muy personal que uno va pudiendo hacer y en esos casos me parece muy importante también poder escuchar a la gente que uno tiene alrededor ¿no? porque a veces uno estando inmerso en ese tipo de vínculos no lo puede ver pero bueno tal vez empezar a escuchar a los otros posibilita que uno se pueda hacer alguna pregunta a mí me recuerda mucho esa pregunta ¿sabes? la canción esta de aventura la de no es amor se llama obsesión no sé si has escuchado me recuerda porque ¿no? cuando empieza la canción de son las 5 de la mañana y todavía como que no se ha oído nada me recuerda a veces algunos chicos ¿no? con los que hablo que dice la frase de pucha le envié un un whatsapp y todavía no me ha respondido y ya la persona empieza como a ponerse ansiosa empieza a en su misma cabeza a generar como pensamientos disruptivos incluso ¿no? esa parte puede ser llamada como que hasta obsesiva ¿no? empezar a obsesionarte con pensamientos intrusivos pensamientos intrusivos la necesidad de la presencia en el otro muchas veces lo que empieza a aparecer es un estado de ansiedad bastante constante porque uno necesita saber del otro y en general también muchas veces cuando hay algo de lo obsesivo puesto en juego tiene que ver con el miedo a la pérdida del otro el miedo y el pensamiento en relación a que el otro se puede ir lo puedo perder qué me va a pasar digo hay todo por eso es muy difícil poder dar una receta pero todo este tipo de características lo que generan es mucha ansiedad y realmente sentimientos muy displacenteros y valorosos muchas gracias creo que está bastante clara su respuesta le voy a poner el audio a Jimena para que les pueda hacer la pregunta directamente ella para ver un momentito ya ¿me escuchan? sí ya ok bueno primeramente muy interesante la ponencia muchas gracias bueno hay algo que he visto que ahorita es un tema que siento que se ha dado en varias relaciones y lo bueno por lo menos yo también lo he notado o lo he lo he visto que es el tema de la infidelidad el tema de la infidelidad en este caso el tema que ya haya eso en una relación ya llega a ser una relación por decirlo tóxica o puede ser posible que esa pueda superarse y la relación siga siendo sana no sé qué tan qué tan factible sería eso no no sabría bueno esa es una pregunta un poco compleja porque creo que también atraviesa un montón de variables a mí me parece que es muy difícil poder dar una respuesta general en relación a eso porque al final cada pareja es distinto qué pasó ahí para que haya infidelidad porque puede ser que se haya dado por la pareja entre comillas estaba mal sus relaciones sexuales no eran buenas distintos factores o porque era una conducta sistemática de esa pareja que también está fallando un contrato que estaba establecido porque entiendo que si es una infidelidad es porque había cierto contrato en esa pareja que implicaba estar solamente con esa persona la realidad es que es muy difícil poder dar una respuesta sobre eso porque hay que pensarlo muy en el caso a caso y esta cuestión en relación de si una pareja puede volver a a seguir después de una infidelidad probablemente no vaya a ser lo mismo pero sí puede haber algo de la transformación pero va a depender de esa pareja de ese mundo del momento en el que ocurra y de cómo haya sido es realmente muy difícil poder dar una respuesta generalizada sobre ese tipo de situaciones yo una vez estuve respondiendo un poco a la pregunta de Jimena según la teoría triangular de Stenberg que a mí bueno me encanta yo soy súper súper fiel a Stenberg tú sabes tú sabes más que nadie yo rescataría sobre justamente las infidelidades que siempre es un tema como que muy recurrente incluso en terapia hay pacientes que vienen justamente porque se ha dado este bueno este percance en que una de las personas ha sido engañada y justamente intentan ver si es posible volver o no lo que dice Stenberg en esto del amor triangular es que el compromiso que es uno de los pilares de las relaciones significa que se supone que una pareja tiene que superar las adversidades las adversidades no siempre tienen que ser pucha pues este que el otro pues salió de fiesta que dejaste los zapatos mal colocados en la casa que no fregaste la losa hay otras adversidades que van mucho más allá que por ejemplo son justamente la infidelidad y si se dio por equis circunstancias que es lo que dice Mercedes que habría que verlas individualmente lo que habría que hacer en este caso es si uno realmente quiere perdonar a la otra persona es perdonarla incondicionalmente lo que no vale para que esa relación siga adelante desde lo que creo y desde lo que he visto es lo de perdono pero no olvido si yo realmente perdono a la otra persona la infidelidad retomo la relación lo que no puedo hacer es cada vez que la otra persona salga estar con la incertidumbre de me va a engañar o ya como te he perdonado ahora si necesito pues ver constantemente ¿no? revisar el celular y estar como en el neuroticismo de estar siempre planteándote o pensando que es lo que ha trachado a la persona como dice Mercedes yo creo que la relación se transforma y si realmente has querido seguir pues uno tiene que seguir pensando que el otro pues no no va a ser lo mismo ¿no? se supone que se ha arrepentido totalmente y si uno decide no seguir también es válido digo cualquiera de las dos alternativas son válidas yo creo que tiene que ver con con un montón de factores y de verdad es muy difícil poder pensarlo como por fuera de esa relación ¿no? porque incluso no es lo mismo del modo en que se genere esa infidelidad como decías vos no es lo mismo una infidelidad que sistemática una doble vida una doble familia ¿sí? que otro tipo de situaciones pero sí lo que a mí me parece importante es no negar el proceso de atravesar lo que genere eso porque muchas veces también pasa que por miedo a perder al otro le perdonamos sí hacemos de cuenta que nada pasó y sí pasó y probablemente generó un montón de cosas pero cuando se arman relaciones de dependencia repito uno está con el otro a costa de uno mismo a veces entonces es otro mecanismo que puede llegar a ser de sometimiento ¿no? de anulación entonces es importante atravesar ese proceso y trabajar sobre qué es lo que pasó por eso yo siempre bueno yo soy muy pro terapia soy terapeuta pero más allá de que soy terapeuta me parece que como todo obstáculo o toda dificultad es importante poder canalizarla y trabajarla en algún espacio que nos posibilite darle nuevos sentidos que nos otorgue herramientas que nos podamos conocer más a través de las situaciones que tal vez fueron dolorosas ¿no? aprender de uno para que no vuelva a pasar perdón una pregunta me parece muy interesante de Gabriela sobre todo por lo seria que es por lo seria que es este ¿qué hacer? dice en una relación en la que uno no puede dejar a la pareja porque amenaza con suicidarse y uno interpreta que las amenazas son serias ¿no? me parece buena pregunta porque es como que bien al extremo pero que también pasa entre los jóvenes ¿no? yo recuerdo una vez incluso que había una chica que vino de Buenos Aires también del italiano que hablaba justamente de esto de ahora también que va mucho lo del tema del corte Mercedes no sé si sí pero ¿quién fue? de italiano no me acuerdo tenía una charla que se llamaba de los tallados o del estallido a los tallados y hablaba mucho justamente de este tema lo que no me acuerdo del nombre de la ponente pero que me parece una pregunta muy interesante porque sí que es verdad que cada vez existen más estas conductas de si me dejas de suicido sí otras conductas de manipulación más tipo límite como autolesiones o sobre ingestos medicamentos totalmente y me parece una pregunta como para que la responda un psicólogo y nadie más ¿no? entonces por favor a mí me parece que en esos momentos lo que estamos ubicando es que hay una situación límita y de riesgo ¿sí? para las dos personas en el sentido en que hay una situación de manipulación que pone en riesgo a la persona que amenaza pero que está ubicando en un lugar muy complejo también a quien recibe ese tipo de amenaza yo creo que en ese caso hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda para uno mismo y también ver en la red de contención de esa otra persona porque ese es un mecanismo de manipulación que en general aparece instalado en vínculos un poco más violentos de dependencia y a veces se cree que uno va a poder resolver algo de eso y se siente muy presionado y angustiado pero no es esa persona quien va a poder solucionarlo entonces yo siento que en esos casos hay que pedir ayuda y que al otro le genera culpa ¿no? o sea es que si nos ponemos en la posición es como Dios mío si no estoy con ella de verdad si la otra persona imaginemos se llega a suicidar se corta ya uno siente que es el responsable de lo que ha pasado con la otra persona eso desde ya o sea me parece justamente importante que esa persona que recibe esa amenaza tenga un espacio para trabajar esto porque de ninguna manera uno es responsable sobre la vida del otro ¿no? uno no se puede hacer cargo de lo hablábamos el otro día Aarón en otro contexto ¿no? uno no se puede hacer cargo uno se puede hacer cargo de lo que hace y de cómo actúa pero no de cómo el otro lo recibe y hay un punto en donde si el otro está haciendo eso básicamente está manipulando ¿no? y esto puede generar muchísima sensación de culpa en quien recibe eso es realmente muy difícil de elaborar en ese sentido yo creo que necesita ayuda ¿sí? porque probablemente para llegar a ese punto deben haber ocurrido otro montón de tramas ¿no? ligadas a una relación conflictiva pero desde ya correrse del lugar de culpa y responsabilidad Muy bien está claro muchas gracias a mí me gustaría solamente agregar que todos los estudiantes de la universidad pueden contar con apoyo psicológico directo para ellos o para sus familias en la oficina de bienestar ¿no? porque le decimos que deben pedir ayuda y también a quién pueden pedir la ayuda hay otra pregunta e inmediatamente les doy la palabra a Joseph y a Ana María que deben estar con la mano hinchada de tenerla pero la profesora la profesora Maite pregunta si pueden dar una definición de amor y este es un tema también ¿cómo definirían ustedes el amor? esa es una cuestión filosófica y profunda ¿no? eso es como casi que sí de Adolfo Mecker a mí sí a mí me parece que que me parece interesante pensarlo como como una emoción que y se me ocurre asociarla a diferentes características no sé si uno tiene una definición de amor o puedo esbozar una definición de amor porque también siento que la forma del amor o la forma que va a ir tomando el amor va a ir siendo muy personal en cada persona ¿no? en cómo se vaya apropiando de eso pero sí lo que estoy segura y sí es lo que creo es que el amor va asociado al bienestar a la satisfacción a la potencia a la empatía y no y no puede estar asociado a cuestiones dolorosas sistemáticamente ¿no? digo no estoy diciendo que una relación amorosa no incluya momentos aislados en donde uno puede sufrir pero no puedo pensar una definición no se me ocurre pensar una definición de amor que no incluya el bienestar y y el deseo por sobre un otro ¿no? el deseo de bienestar sobre mí y sobre otros me parece sí sí yo coincido totalmente que tiene que ver con esto que tiene que ver con la definición de amor tiene que tener totalmente que ver con el bienestar del uno mismo sin la necesidad del otro ¿no? el yo soy yo y acepto que una persona pues sea cómplice pues en este caso de compartir conmigo pues mis defectos mis virtudes mis gustos etcétera y de manera independiente ¿no? es un algo que se crea para mí el amor casi que es como la amistad ¿no? la amistad que uno tiene con una persona se supone que tiene que estar basada en lo agradable por ejemplo si yo me junto con Juan Fernando para tomar unas chilitas es porque nos la pasamos bien y lo que uno quiere con el otro es pasarla bien y seguramente Juan Fernando y yo habrá muchas cosas en las que no coincidamos él será más de Flash yo seré más de Batman pero en esa discordancia entre gustos también bueno pues se crearán otras cosas pero desde luego yo siempre voy al eslogan este de el amor no duele ¿no? si duele totalmente si duele no es amor eso me parece fundamental fundamental y además esto que decís lo retomo porque me parece que el amor trasciende a las parejas ¿no? el amor es algo que habita en otros espacios vinculares como puede ser la mitad como puede ser incluso un amor diferenciado con no sé alumnos como los podés tener vos hay autores que hablan de la transferencia como transferencia amorosa hablando técnicamente desde una herramienta psicológica ¿no? el vínculo entre un terapeuta y un paciente en términos de que uno le desea uno realmente le desea el bienestar a esa persona que está escuchando y los distintos tipos de amor incluso por según las edades por ejemplo yo estoy seguro de que la mayor parte de nuestros alumnos no viven el amor como lo estoy viviendo yo a lo mejor ahora o como Juan Fernando lo está viviendo ahora o sea también cada cada edad yo creo que tiene su su tipo de amor ¿no? uno cuando es más chivolo pues tiene un amor un poco más más pasional más este no sabría cómo definirlo y conforme pues empieza a crecer va buscando otras cosas ¿no? quizás más el compromiso el crear juntos pues una familia o lo que sea ¿no? a los que también le llame tener una familia etcétera yo creo que se van creando otras cosas ¿no? excelente muchas gracias creo que está muy bien estoy buscando a Joseph que levantó una mano desde las 8 de la mañana entonces le voy a poner el audio para que pueda sí por favor ya lo siento este bueno mi pregunta más iba hacia lo que estábamos hablando hace rato bueno lo que estaban hablando hace rato decían que el problema a veces es la otra persona que te quiere que quiere que hagas todo ¿verdad? o sea te pide el celular te pide la cuenta de WhatsApp la cuenta de Facebook pero ¿qué pasa cuando este eso es al revés? o sea una persona da da todo eso o sea trata de cambiar toda su persona para 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 un amor ¿no? no sé si me entiende pero es todo lo contrario de lo que estábamos hablando pero en el mismo problema sí, sí o sea el problema soy yo es que siento que cuando se arma un vínculo tóxico no hay un problema hay algo que se genera entre dos ¿no? entre uno que por por esta cuestión que se instala alrededor alrededor de la necesidad del otro habilita y como decís vos le da las claves le da todo se anula a sí mismo para satisfacer al otro y desde el otro que quiere controlar ¿no? como un objeto a esa persona que tiene su celular invadiendo su intimidad a mí se me ocurre también Mercedes la pregunta de ¿y cómo sanar después de de haber pasado por a lo mejor una relación tóxica? ¿cómo podemos sanarnos de alguna forma ¿no? recomponernos un poco y seguir con nuestra vida? yo creo que primero hay como un primer momento en donde uno no tiene que culparse ¿no? por lo que vivió por lo que pudo haber permitido primero uno se tiene que fortalecer a uno mismo ¿no? y creo que el gran trabajo tiene que ver como con la gran mayoría de las cosas con el autocuidado con la valoración personal con la autoconfianza y con poder tal vez puede servir como un disparador para para emprender un camino de autoconocimiento distinto en donde uno puede entender qué es lo que se le jugó a uno para también establecer una relación así ¿no? y creo que el entendimiento de eso va a posibilitar que uno vaya sanando y que vaya encontrando otros recursos propios para el día de mañana establecer otro tipo de relaciones ¿no? y aceptar ¿no? también el 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 hecho de que bueno que la relación terminó uno está mal porque a veces uno como que rescatando un poco así como algunas terapias más de aceptación y compromiso si alguno de ustedes también conoce también pues aceptar que que bueno que se acabó que estoy mal que la ruptura me ha me ha hecho daño me ha dolido que también forma parte ¿no? el no querer salir porque la gente lo que queremos hacer siempre es eso estar en el continuo bienestar o sea termina una relación y lo que quiero es enseguida superarla o avanzar y lo cierto es que también tiene que haber un momento o un periodo de duelo donde lloras la pérdida de un otro donde te sientes mal y empiezas a escucharte todo el disco de Sin Bandera de nuevo todo el disco de Camila de nuevo que es lo que que es lo que hacemos todos tras una ruptura te empiezas a escuchar todas las canciones todos los discos de Camila y también respetarse los tiempos y respetarse los tiempos del duelo claro respetar que el duelo también forma parte de la vida ¿no? y terminar una relación duele es así es inevitable pero más duele estar en una relación que es dañina a veces uno le tiene hay personas que le tienen que aparecen en su discurso como un temor atroz a qué va a pasar cuando termine voy a estar tan mal ¿no? y a veces es como marcar bueno pero hace siete meses que estás realmente muy angustiado y pasando la mal entonces tal vez también puede ser muy liberador y hay que atravesar el proceso es doloroso pero cuando cuando pasa es necesario tomar esa decisión a veces muy bien está muy claro muchas gracias no sé si podamos responder una pregunta más ¿una? sí ya sí porque Ana María también tiene la mano levantada desde que empezamos entonces ya le voy a conectar el audio ahorita si puedo no sé qué pasa no por alguna razón no me da tal vez la pueda escribir si no sí Ana María si puedes escribir tu pregunta porque estoy tratando de conectarte el audio y no sí también van habiendo ahí otras como escritas en el chat sí hay una que me ha parecido bien interesante porque es muy adecuada el contexto esta de los chicos pues son muy jóvenes y preguntan sobre cómo llevar una relación amorosa ahora con la cuarentena y todo el asunto ¿no? y me parece muy prudente es una gran pregunta porque creo que todos los vínculos están como a prueba ¿cómo se lleva a cabo una amistad una relación de hija con un padre que no puedo ver? digo todos los vínculos están a prueba y yo creo que hay que buscar hay que tratar de ser creativo ¿no? encontrar la manera de generar otro tipo de encuentros otro tipo de interacción compartir tal vez va a ser a través de pantallas no sé exactamente en qué momento de la cuarentena están sé que se habilitó un poco más allá ahora se supone que más o menos ya se puede empezar un poco más a salir Mercedes ahora sí la gente puede salir un poquito más dentro de me alegro mucho ustedes ahora mismo ahí no pueden salir nada de nada ¿no? nada de nada solamente para nuestra igual nuestra cuarentena fue un poco más abierta desde el comienzo pero no podemos generar encuentros por ejemplo de pareja no imposible de familia tampoco no por ahora no entonces me parece que un poco tiene que ver con la creatividad con intentar estar cerca de otros modos y escucharse y poder contenerse y respetar también que estamos todos atravesando una situación muy particular entonces tal vez alojarlo al otro escucharlo acompañarse me parece que esos son los consejos que en este momento y darse un espacio también nosotros hablábamos el otro día Mercedes justamente de el paro que ha sido esto también como darnos un espacio entre las personas incluso yo creo que puede ser hasta positivo desde la mirada del toxicismo de estar el uno con el otro como esas personas que son como que viven mimetizadas el uno con el otro que no sabes quién es quién también creo que habilita el poder también darse un espacio ¿no? un espacio donde cada uno pues ya crea otras cosas yo creo que es una configuración que lo que hace es que aparezcan cosas nuevas es algo tan novedoso tan inesperado que nos obliga a algunos a tener mayor distancia física y a otros mayor acercamiento ¿no? porque parejas que ya estén conviviendo probablemente nunca estuvieron tres meses 24 7 mirándose la cara entonces uno también empieza a escuchar relatos distintos porque uno también tiene otros tiempos para poder pensar como decías vos pero también otra configuración ¿no? no es lo mismo que yo vea a mi pareja 24 horas ¿sí? hay que me parece que hay que empezar como habilitar el espacio para dejar fluir un poco lo que ocurre y tomar como dice Aarón también la posibilidad de replantearse de pensar muy bien muchas gracias y hay una una que sí se ha repetido bastante aunque creo que ya con todo la han contestado y es como como sanar después de la ruptura de una relación muy problemática ¿no? ¿cuál sería el camino la recomendación que pueden dar ustedes con respecto a esto? a mí me encanta porque creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando atravesamos una relación cuando atravesamos una ruptura todos queremos sanar ¿no? todos queremos sanar ya está ¿cuándo se me va a pasar esto? por favor que es muy doloroso y a la cantidad de cosas que dijimos antes que ya un poco algunas cositas esbozamos yo también le agrego el factor del tiempo es un proceso el duelo hay que atravesarlo y muchas veces yo lo repito pero porque realmente creo en eso nos hace poder descubrir cosas de nosotros mismos que no conocíamos el proceso del duelo y los duelos son muy particulares no hay una sola forma de duelar ¿no? no hay un tiempo para duelar hay personas que duelan una relación tres meses después hay personas que las duelan en el momento hay personas que el duelo les dispara alguna emoción más compleja hay otras que no es muy personal el tema del duelo pero sí me parece que son momentos que son tan dolorosos que nos enfrentan con nosotros mismos ¿no? incluso con nuestros miedos con nuestros temores con nuestras inseguridades entonces me parece que está bueno trabajarlo y que si realmente viene siendo muy difícil de vuelta pedir ayuda que para eso hay un montón de profesionales que pueden acompañar a que un duelo se pueda atravesar dolorosamente pero desde un lugar sano ¿no? y no que se patologice como puede ser una cuestión ya que se vuelva más melancolizada ahora que dices eso Mercedes sí me gustaría también un poco conectando con lo que decía Juan Fernando sobre el tema de pedir ayuda ¿qué opinas sobre esto de justamente pedir ayuda? ¿no? sobre el hecho del ir al psicólogo que bueno yo creo que cada vez se está normalizando más pero ¿cómo crees que juega el papel en este caso tú como psicoterapeuta? ¿qué nos puede ayudar o qué papel juega un psicoterapeuta en todo este proceso? Bueno yo creo que justamente una ruptura es muy movilizante es muy movilizante porque como te decía recién a veces deja el descubierto las propias inseguridades ¿no? viene acompañado de angustia y es un proceso en donde hay que elaborar una pérdida eso de base si encima le sumamos que es una relación tóxica o que fue una relación tóxica difícil violenta en la cual probablemente vamos a poner un ejemplo porque es muy difícil de vuelta a generalizar pero por ejemplo una persona estuvo sometida a un vínculo en el cual se sintió anulada su vida estaba dirigida en función a esa otra persona y no se daba el espacio para sí misma incluso recibía mensajes desvalorizantes y se terminó creyendo ese discurso que el otro le devolvía entonces se siente muy mal consigo misma bueno necesita ayuda para poder elaborar algo que es muy doloroso para poder ir descubriendo qué es lo que le pasa no siempre es tan claro como lo estamos contando nosotros en la interioridad de cada uno no se vive con tanta claridad esto es algo que podemos decir después de haber escuchado esos relatos ¿no? el lugar del terapeuta tiene que ver con poder escuchar más allá de lo que está diciendo ese paciente ¿no? poder tratar de entender y acompañarlo a pensar sobre qué le pasó y también otorgar herramientas para que ese proceso sea lo menos doloroso posible me parece que tiene que ver con eso excelente muchas gracias está tan interesante todo y a mí me da pena siempre ser moderador de estas cosas porque al final son tantas preguntas y el villano es uno porque ya tenemos que cerrar el tiempo el tiempo es tirano ¿no? y de todas maneras yo quiero a nombre de todos los que hemos podido tener la suerte de participar hoy día de esta exposición ha estado muy bonita sobre un tema que es muy interesante para todos sobre todo para nuestros estudiantes por la edad por el contexto y por los porque son todos estudiantes de psicología creo que ha sido muy enriquecedor y nutritivo entonces a nombre de nuestros estudiantes a nombre de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Martín y de todos nosotros amigos les quiero dar las gracias y felicitarles muchas gracias muchas gracias a ustedes muy bien chicos entonces eso es todo me da mucha pena que no hayan podido responderse todas las preguntas pero a mí sí me gustaría que antes de terminar también Mercedes nos comentara un poco sobre el trabajo que viene haciendo sí por favor por si a alguno de los chicos también les interesa quizás el tema que Mercedes está trabajando y demás y bueno también dónde podríamos a lo mejor contactar con ella y seguir un poco su trabajo bueno les cuento que yo trabajo con Magali Cusi que es de Arequipa estamos haciendo algunos proyectos entre Perú y Argentina y la verdad es que no sé si conocen vinculares pero es una institución que yo quiero un montón un montón y hay un montón de profesionales súper capacitados y disponibles para trabajar así que si a alguno le interesa tener algún tratamiento con el equipo terapéutico yo formo parte a modo online en este momento igual en la parte de Argentina pueden seguirlo en Instituto Vinculares por Instagram es un espacio muy bonito también de pensamiento y como estudiantes de psicología está bueno que lo tengan como referencia o yo se los recomiendo y por otra parte yo tengo un proyecto personal también con una arequipeña como verán mis lazos con Arequipa son muy fluidos en donde estamos sacando un podcast que tiene contenido sobre psicología este podcast lo vamos a lanzar más o menos en 15-20 días pero les puedo pasar el Instagram como para que se vayan acercando al contenido que vamos a ir subiendo a las redes es ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? podcast así que nos pueden buscar por Instagram me encantaría que lo escuchen que nos den su devolución y participó Aarón también así que él es nuestra estrella Sí, estoy tratando de reiniciar el audio de Aarón y no sé qué hice Ah, ahí está no entendía Ahora, ahora, ahora Perdón, perdón es que te quería decir que Mercedes se los dejes por escrito en el chat Vete al chat y déjales la página de Instagram y la página de los podcasts para que ellos puedan seguir el podcast y buscarte en la página de Instagram Chatear Claro Ahí está ¿Qué sé yo? Que traducido a nuestro ¿Qué sé yo? Les voy a dejar mi mail para que me escriban por cualquier cosa también Porque también te preguntan por ahí por el grupo por terapia y demás por eso mismo les dejo mi mail mercedesbordes arroba gmail punto com y les dejo estoy tratando de acordarme el de vinculares y instituto Instituto vinculares el de Instagram ¿no? dices sí y vinculares IP vinculares es instituto vinculares lo estoy buscando visculares instituto en Instagram y en Facebook también perdón el ángulo pero y el podcast para que también te sigan en los podcasts cuando los saques ¿no lo puse? ¿el podcast? no te falta el podcast me lo querés escribir vos Aarón porque estoy haciendo un lío con el teléfono ¿qué sé yo? podcast van a ver que no hay contenido en este momento pero que lo vamos a ir subiendo Aarón fue el primer invitado es nuestra estrella así que espero que les interese tiene que ver es un poco con esta dinámica ¿no? generamos preguntas pensar juntos a mí me encantan este tipo de espacios y desde ya quiero agradecer muchísimo a Aarón a la universidad por por la posibilidad y la invitación y a todos ustedes por haber escuchado toda esta ponencia ¿no? Excelente muchas gracias muchas gracias entonces ahí ya está la información espero que la puedan que la puedan copiar igual este la grabación de esto vamos a ver cómo la cómo la publicamos seguramente la escuela va a tener algún mecanismo y nuevamente muchas gracias felicitaciones muchas gracias gracias chicos ya nos vemos un abrazo cuídense vamos a ver